Me encuentro en la colonia Atos de Enmedio, aquí en la capital de la República, donde se realiza una intervención por parte del Centro de Salud Alonso Suazo. Me acompaña Lenín Quesada, quien es el coordinador de fin de semana, y si nos comenta en qué consiste la misma. Buenos días, Luis. Sí, efectivamente, estamos el día de hoy, desde ayer, prácticamente en la mañana, interviniendo lo que es la colonia El Atos de Enmedio en actividades integrales de prevención de dengue, eliminación de criaderos, aplicación de VTI en pilas y barriles, y aprovechando el espacio de salud que se genera, también se están haciendo acciones de vacunación canina e igualmente de vacunación de influenza y COVID. Este trabajo se ha realizado en diferentes colonias también, tenemos entendido. Sí, ya tenemos varias intervenciones realizadas. El fin de semana pasado estuvimos en Beloriente durante toda la semana, igualmente Miraflores y la Kennedy también. Son lugares que han tenido una alta positividad en casos de dengue, y precisamente por eso el Alonso Suazo ha decidido la intervención de estas colonias. También me acompaña Nilia Barahona, quien es la coordinadora de la Unidad Técnica Ambiental, sobre los trabajos que se hacen aquí en la colonia El Atos de Enmedio, ¿en qué consisten? Bueno, los trabajos que nosotros estamos realizando es el control vectorial domiciliar dentro de la vivienda, porque la verdad es que las cosas que el zancudo transmisor del dengue crece dentro de las viviendas, y eso es la educación que andamos dándole a todo el perro, la gente que vive dueños de habitantes de la colonia Atos de Enmedio, que es una de las colonias con mayor índice siempre en estas temporadas que son de invierno. Entonces, andamos interviniendo el ato porque ya intervenimos La Kennedy, Miraflores, Morazán, que son colonias de mayor población, y andamos también solicitándole más que todo a la población que quien tiene que mantener el control vectorial dentro de su vivienda es el dueño de la vivienda. Bueno, ¿cuántas colonias son las de mayor incidencia de dengue hasta el momento? Bueno, las de mayor incidencia son todas, porque donde todas hay dengue puede haber dengue. Ahorita nosotros andamos en la prevención, en el control, pero de mayor incidencia en el área que nosotros tenemos es Kennedy, Atos, Barrio Morazán, porque ahí es una zona de inundación, entonces ahí tenemos problemas. Pero ya intervenimos colonias aledañas como la Miraflores, Miraflores Norte, Las Colinas, El Hogar, Bella Oriente, entonces ya nosotros hacemos cercos epidemiológicos y cerramos las colonias de mayor índice vectorial. Muchas gracias, Nilian Barahona y también al doctor Lenín Quesada. Ambos forman parte de este equipo de fin de semana que trabaja aquí en la capital de la República en esta intervención a la colonia Atos de Enmedio. Entonces, se está realizando aquí la intervención en las viviendas para evitar la propagación del dengue y también se está realizando vacunación tanto de animales como de personas para evitar diferentes enfermedades. Junto a mi compañero Axel Flores, vamos a regresar a Estudios Principales.